Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías en nuestra caldera San Luis Duval, tema Fast Condens, vamos a hablar del F86 y a ver qué es lo que nos está pasando con este código. Bueno, ahí nos está entrando el termostato de seguridad del suelo radiante. Como sabéis, la temperatura del suelo radiante con la que trabaja es muy inferior, para no estallar el suelo, a la que trabaja con radiadores en la caldera. Bueno, vamos a ver si esto es así, y si es así, pues vamos a poner la temperatura correcta en radiadores de aluminio entre unos 70 grados y a correr. ¿Vale amigos? ¡Chao!